Almano es amigo mío y canta. Pero canta la que canta. Tenemos igual que él, tenemos igual que él. Canta la broma. Sabemos lo que cantas. Y canta el hombre. Y canta por soleado. No, no. Canta el italiano. Ya. Las yo te vi cantar. Con la guitarra en mano. Y eso no veo la guitarra. Fue bastante breve. Bien. Fue mi lado. Fue mi lado. Fue mi lado. Fue mi lado. vale la música. Va a pepe en la música. Ahí. ¡Muy bien! Para piada, la leve no plis que tú. Hay el Señor que me caja y un calor se oye venir. Y es otra mañana que nace y nace mi vida en ti. Y también tú por la mañana y un sol refleja en mi mirada allí tú. Todo esto es como noche donde tú estás ahí el amor. ¡Ole! 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 ¡Ole!